Esto es Eni con Más con Eni Pichardo Días atrás traté el tema de la pena de muerte ¿Cómo muere una persona con la inyección letal? Ese tema lo traté con la doctora Casilda Balmaceda Neuróloga acá en la ciudad de Nueva York Ese informe lo preparé haciendo referencia al caso de Melissa Lucio quien iba a ser ejecutada el pasado 27 de abril por la muerte de su hija Mariah de dos años en 2007 Como saben la corte de apelaciones criminales de Texas suspendió su ejecución pero aún no se ha determinado si Melissa Lucio tendrá otro juicio En uno de esos informes alguien me pidió hablar con un verdugo uno de esos que ejecutan a las personas a través de los diferentes métodos la inyección letal, la silla eléctrica, el ahorcamiento o fusilamiento Pues acá en Eni Comas siempre con la verdad y con los expertos después de varias investigaciones conseguí a Patrick Crane ex sargento del Departamento de Correccionales de Arkansas él fue el jefe del famoso Corredor de la Muerte o más bien del denominado Pabellón de la Muerte Esta entrevista exclusiva la divido en tres partes En la primera Patrick nos habla sobre el cargo que tenía y el ambiente en el Corredor de la Muerte En la segunda parte me explica más a fondo los diferentes métodos de ejecución cuáles son, cómo y quiénes lo llevan a cabo y en cuál de ellos, piensa él, se sufre más En la tercera y última parte hablamos sobre el caso de Melissa Lucio y de otros reos que después de años en prisión son liberados tras comprobar su inocencia Acá les dejo la primera parte de mi entrevista exclusiva con el ex jefe del Pabellón de la Muerte en Arkansas Señor Crane, gracias por su tiempo para Enicomás Gracias por esta oportunidad de hablar en este segundo muy importante Gracias, señor Crane Tengo entendido que usted trabajó para el Departamento de Correccional de Arkansas de 2003 a 2007 ¿Cómo fue trabajar allí? Fue una noche muy sucia el ambiente está sucio y obvio la gente no son felices y son mucha gente con problemas mentales mucha gente que tiene otros problemas y no es una lugar bonita es difícil y es difícil ¿Cuáles eran sus funciones allá? ¿Sus responsabilidades? Oh, mis responsabilidades fueron en fuerza los policías los políticos del Departamento de Correcciones y fue mi trabajo para asegurar que los los guardas fueran haciendo las cosas correctamente que ellos fueran ellos fueran alimentando los prisioneros correctamente lidiar con los problemas de seguridad en general fue un supervisor de la gente que fueron trabajando con la gente en en el cárcel máximo super máximo y cuál fue el puesto más alto que usted ocupó en ese departamento sargento encargado del death row o sea el encargado del corredor de la muerte el death row entonces ¿Cómo fue su reacción cuando le dieron ese cargo? Fue un gran aumentación del sueldo y por eso tú tienes feliz y he pasado tres cuatro años tres años trabajando en otros carceles y para mí fue una ganancia de responsabilidad y una aumentación del sueldo Estuvo usted en contacto con algún preso que ya estaba a punto de ser ejecutado ¿Qué cosas por ejemplo llegó usted a escuchar de aquellos que ya estaban a punto de ser ejecutado? La gente que fueron cerca de su tiempo fueron rellenados de lo que lo que va a pasar ellos tienen años para preparar para eso ellos pasan casi veinte años entre siendo condenado y la ejecución y por eso por eso es lo vi muchas cosas como la gente como un creo que dos terceros de la gente en este cárcel que tienen este están condenados ellos son están muy locos tienen problemas mentales y es es obvio que ellos deberían estar en un hospital por la salud mental antes fue víctima fue un crimen y es porque los estados fueron cortando el dinero por salud mental los hospitales por personas con problemas mentales y eso causa la gente con problemas mentales a tener que a tener que ser en la en el cárcel en el lugar de de un hospital y eso causa una víctima donde no existe antes cuando usted empezó a trabajar en el departamento de correcciones estaba usted a favor de la pena de muerte si estaba en favor de la pena de muerte antes estaba trabajando con la gente pero lo que lo que vi fue mucha gente tiene problemas mentales o está faltando inteligencia suficiente para ser culpable por las acciones pero la ley es tal que la gente que falta este tipo de gente un abogado puede convencer una 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 corte que esta persona es culpable porque tiene suficiente en los ojos de la ley que método piensa usted es el más difícil de ejecutar en términos de sufrimiento para los presos y bueno pues la respuesta a esa pregunta la tendrá mañana en la segunda parte de mi entrevista exclusiva en este informe especial de Eni con más siempre con la verdad agradeciéndole su tiempo y su confianza invitándolo a que me siga en todas las redes sociales facebook instagram twitter también hay que se suscriba a este canal en youtube y una vez que lo haga recuerde activar el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos nos vemos en la próxima edición de en comas y Gracias por ver el video.